¡Ay, déjale! Estimados televidentes, bienvenidos a Muespacios. Hoy viajaremos allá, lejos, por los rincones del mundo rítmico y sus rarezas melómanas. Yo nací para ti y tú serás para mí es una de las rarezas del ritmo roto con sentimiento porteño que interpretara el argentino Carlos Gardel en 1930 al mezclar el ragtime con el foxtrot y el tango. Aunque este tema era conocido como You Were Mint For Me de la autoría de Herb Brown y Arthur Freed quienes fueron los compositores de la banda sonora Cantando Bajo la Lluvia famoso filme que protagonizara Gene Kelly en 1952. En el bolero, la palabra feeling es un regalo que el jazz le otorga al género para enamorados y uno de los principales encargados de mezclar estos estilos musicales fue Nathan Cole, pianista y cantante estadounidense que en 1958 graba varios temas en español como Dí que sí de María Grieber, no me platiques más de Vicente Garrido o Bésame mucho de la gran Consuelito Velázquez. Mientras que otro representante que en los años 50 y 60 fusionara el jazz, el funk y el mambo fue el reconocido cubano Pérez Prado al brindar algunas extrañas joyas como Battery Jazz de su disco Jazz Pérez Prado reeditado en 1990 o el grupo latino de I Love Napoli bajo la firma de la productora Gulp. Frenesí melómano y solamente me resta tiempo para invitarlos a seguirme por las redes sociales arroba homoespacios en Twitter y homoespacios en Facebook. Ah, y no se pierdan la próxima semana los secos circenses.